Esa necrita que va caminando, esa necrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando ya baila de lao También está apretado, apretado, apretado La necra tiene tumbao Azuca, azuca Y no camina de lao Ay, 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 ay Si quieres llega derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos Y venga aquí todo vences Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando mentiras Azuca La necra tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao Hijo de mi carita vacao La necra tiene tumbao Ah, tumbao Junta camina de lao Junta camina de lao, de lao Esta necrita tiene tumbao Tú no la sigues por su camina Oh, esta necrita tiene tumbao Tú no la sigues por su camina Oh, nunca venga y baila de lao Nunca camina de lao, de lao Encanta camina de lao